¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Nosotros pasamos momentos muy triste y alejante! ¡Y esta luchada dejando que estuvo presente! ¡A mí no me importa si ganas, espalas o pierdes! ¡Nosotros te digo, cantando, cantando a la muerte! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Nosotros pasamos momentos muy triste y alejante! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Nosotros nos ponemos en la sala que aquí nos acompaña! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Gracias por ver el video.